Ayer por la mañana se dio a conocer el nuevo decreto del señor Gobernador sobre esta apertura que a nivel nacional se da de volvemos a lo de Anta, lo de los 30% capacidad, bueno con todo el protocolo y por lo tanto las misas en el caso de la Iglesia Católica dentro de nuestros templos. Por lo tanto a partir de ayer la misa del día de la semana es a las 5 de la tarde aquí dentro del templo parroquial, luego tenemos la adoración del Santísimo que ya la veníamos haciendo de 5 y media a 6 y media de lunes a viernes para que puedan venir las personas a rezar un ratito o es ahora una oración individual, ubicarse en este templo tan amplio en cualquier lugar. Los días viernes también podemos venir presencialmente pero vamos a seguir con la adoración guiada que se transmite por el Facebook de la parroquia con canciones, meditaciones, esto es con respecto a los días de semana y los fines de semana con esto de la apertura por este fin de semana las misas serán en los siguientes horarios San Carlos Norte 4 y media de la tarde y San Carlos Centro 6 de la tarde aquí en el templo parroquial. Y el domingo la única misa que habrá en San Carlos Centro aquí en el templo parroquial será a las 10 y media de la mañana así que tenemos 3 misas al fin de semana que podemos justamente participar obviamente con todo el protocolo correspondiente y un poco yo lo decía en otro medio de comunicación local aquí hace un ratito bueno, cada uno es responsable de cuidarse y saber que bueno si tengo algún pequeño síntoma de dolor de garganta, refrio bueno, abstenerse de concurrir a las celebraciones esto es, para cuidarnos uno al otro, repito y recuerdo que estamos exceptuados de lo que es la obligación del precepto dominical entonces no hay falta, no hay pecado, hay que quedarse en paz en esto y podemos venir a misa, bueno, no puedo venir el sábado, no puedo venir el domingo vengo un día de semana, es lo mismo en esta situación de pandemia Padre, vimos que están haciendo una serie de arreglos y trabajos dentro de la parroquia bueno, contarle un poco a la comunidad en qué consisten si, cuando uno dice dentro de la parroquia, como vos lo decís bueno, por ahí es externamente, internamente de lo que es la parroquia en general cuando uno dice parroquia no se refiere solo al templo donde estamos en este día haciendo la nota bien, como ustedes verán externamente estamos restaurando lo que fue la puerta principal de entrada ahora las ventanas, continuamos con las ventanas de la restauración y el pintado bueno, todo esto gracias a todo el aporte que va haciendo la gente bueno, las colectas, las donaciones que van acercando beneficio en su momento que hubo de los alfajores que se va a dar a conocer próxima semana ya el balance y a su vez también internamente hubo que hacer arreglos de lo que es plomería pérdidas de aguas que había, que también influían en lo que era el consumo, digamos, del agua que tuvo que hacer todos estos arreglos así que también eso deparó un gasto normal de toda casa bueno, y todo esto se va sustentando con el aporte de ustedes por eso, bueno, está lo de la alcancía en la Secretaría Parroquial para dejar la colaboración, el aporte vamos a retomar las misas, así que bueno, ahí será otro aporte y bueno, desde ya un poco agradecer a toda la comunidad también, bueno, cuando vengan al templo o si pasan, bueno, van a ver algunos cambios aquí que fuimos haciendo con la autorización del señor obispo que le pareció también muy bien y bueno, estamos así un poco encaminados de a poquito ¿Le parece si hacemos la reflexión pertinente este fin de semana? Bien, creo que este fin de semana el Evangelio, y lo voy a leer, no es largo nos viene bien por esta situación que estamos viviendo el Evangelio según San Marcos un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos crucemos a la otra orilla ellos dejando a la multitud lo llevaron en la barca y así como estaba había otras barcas junto a la suya entonces desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal lo despertaron y le dijeron maestro, no te importa que nos ahoguemos despertándose él increpó al viento y dijo al mar silencio, cállate el viento se aplacó y sobrevino una gran calma después les dijo ¿por qué tienen miedo? ¿no tienen fe? entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? creo que este evangelio es un poco asemejarlo a lo que estamos viviendo este tiempo de pandemia también es un tiempo de tempestad un tiempo de viento un tiempo de miedo como decía Jesús de incertidumbre estamos en la barca que es la iglesia que es el mundo que es la comunidad donde vivimos y bueno y esta barca se va moviendo a veces cuando aparecen estas cosas de tempestades como en el mar Jesús quiere venir a renovar nuestra confianza Jesús quiere venir a fortalecer nuestra fe que también se debilita desfallece o a veces va enfriándose entonces la pandemia que es el tiempo también de tormenta de borrasca que sea también un momento también para renovar nuestra confianza en el Señor y poder fortalecernos los unos a los otros en esto en cuidarnos los unos a los otros en rezar por los unos y también el apoyarnos los unos por los otros que podemos hacer mucho con una llamada con un mensaje y más con aquellas personas que están padeciendo esta enfermedad o lo más triste es la muerte de un ser querido entonces creo que también no solo la oración es fundamental sino la cercanía y también alguna palabra de aliento y de fortaleza que el Señor los bendiga a todos y a cada uno de ustedes es